Tú te criaste solo, básicamente. Solo. Solo, porque mi abuela tenía que criar una familia completa, llena de hijos viciosos, de nietos maleantes, matones. O sea, mi entorno de vida. O sea, tú ibas para eso, si no llega a ser porque por tu altura lleva a alguien a que se fije en ti, te hace el acercamiento, no tenías talento para jugar baloncesto, pero sí la altura, y te empiezan a adiestrar. Eso es así. El día que conocí a mi padre, a los 11 años, a los 8 años, 8 años antes de irme, regreso a los 8. ¿Una vez nada más viste a tu padre en tu vida? No, lo volví a ver, por ahí voy. Me voy, regreso a los 11. Cuando empiezo a jugar, ya le está afuera. Tengo, puedo conocerlo, a los 17 años, molo, yo me siento con... A los 17 años, yo me siento practicando con la selección de Puerto Rico, perdiendo a mi mamá. Yo me siento en una mesa a indecar heroína con mi padre. La educación que mi padre tenía era la única que me podía dar. No sabía más de eso, no lo puedo juzgar. Solamente me pudo ofrecer lo que a él le ofrecieron o lo que él aprendió. Cuando un nene de 17 años practicando con la selección de un pai, su padre lo sienta a indecar droga. Dios mío. O sea, yo salgo por ese mundo que quiero ser baloncelista y quiero ser bichote, quiero ser matón. Quiero ser un asesino, quiero vender droga, quiero tener dinero, quiero vender kilos de cocaína. Pero lo deseabas. Es que esto es en ti, o sea, lo único que te saca de eso es el deporte. Lo entiendo. Claro. Lo único que me da la oportunidad de yo decir, no, papá, no, es esto atrás del deporte. Y voy chocando con la vida, voy chocando con la vida, voy chocando con la vida y quiero salir, pero me sigue jalando la calle. Seguimos cometiendo errores. Tenemos que aprender dentro del caserío a ser un león. Porque si vas caminando con la libra de pan a los siete años y el pana del otro lado tiene hambre y te lo quiere quitar y tú no sabes josear y pelear por lo tuyo, te jodiste. O sea, que el mismo entorno te lleva a ser un hijo de puta. El mismo entorno te lleva a ser un hijo de puta. Entonces, cuando yo me paro al frente de personas que me tratan de faltarle al respeto, como lo hacen en este país por el fucking racismo que tenemos, porque en este país somos uno de los países más racistas que hay aunque no lo queramos creer y te tratan como mierda porque tú eres de un caserío y te ponen un estigma, este es de caserío, este es bruto, este es un anormal. Yo me los como vivo porque yo tengo más educación que mucho porque yo me educo de la vida, de la realidad. Yo no me tengo que educar de ir a una universidad, meterle ocho años y tener un doctorado. Yo tengo el verdadero doctorado, el de la vida. Como hoy que me senté de tratar en una reunión con el administrador de vivienda pública y con el comisionado de la policía y como yo le dije a él, mientras este país siga gobernado por personas que vienen de cuna de oro, nuestro país va a seguir para atrás porque cuando tú vienes de cuna de oro tú no sabes lo que es el sufrimiento, tú no sabes lo que es dormir tres en un cuarto, en una misma cama, tú no sabes lo que es acostarte a dormir sin comida, tú no sabes lo que es levantarte al otro día es saber y no saber cuál es tu rumbo, qué te espera. Saber que tienes un pantalón y tres camisas para ponerte toda la semana y todo el año para una escuela, ir con tenis rotos, a veces no tener ni para desodorante para ponerse para ir a la escuela. ¿Cómo tú puedes entrar a un salón de clase y prestarle atención a un maestro 45 minutos clase por clase cuando muchos de estos niños no tienen ni qué comer? ¿Cómo se puede lograr cosas si tenemos un Puerto Rico jodido? ¿Cómo podemos lograr cosas cuando tenemos un Puerto Rico donde tenemos chamacos que no saben, molos? No saben para dónde va. Puerto Rico de hoy no es el mismo de ayer. Nuestros chamacos van a joderse más y más todos los días porque no tienen una ruta, no hay cultura, no hay artes, no hay deporte, no hay nada. Y cuando estos cuellos blancos se sientan al frente mío a decirme que nosotros estamos trabajando, trabajando ¿en qué carajo? ¿En qué carajo estamos trabajando? Ustedes le pueden vender ese cuento al pueblo como se lo llevan vendiendo por casi 100 años. A mí no, porque yo lo vivo todos los días, molusco. yo hoy por hoy sigo viviendo en residencial porque como te estoy diciendo mis atropellos nunca aprendí a guardar dinero, nunca nadie me enseñó, lo boté todo. ¿Cuánto dinero te vas a botar? Fácilmente más de un millón de dólares, casi dos. O sea que todo lo que tú ganaste jugando basque lo botaste. ¿Pero quién? Si me pusieron a los 14 años me entregaron unos cheques y nadie me dijo tienes que guardar. Tienes que pagar, tienes que hacer la ARS, tienes que hacer esto. ¿Quién? Educación financiera. Nadie. Lo que a este país no le da a nadie tampoco. Porque mientras menos educación financiera usted tenga usted sigue siendo bruto y va a seguir siendo un esclavo de un sistema que va a trabajar por un sistema y vivir cheque a cheque. Cierto. Y si tenemos un país bruto es más fácil para los gobernantes seguir destruyendo un país. Porque nadie tiene los cojones para cuestionar nada. Yo cuestiono todo. Pues como yo cuestiono todo yo soy un problema a la sociedad. Como yo los pongo en uncio de tela yo soy un problema a la sociedad. Como yo no me le quedo callado a nadie yo soy un problema a la sociedad. Puruco es un malcriado. Cojones, yo soy un malcriado. El que se sienta a hablar conmigo y me conoce jamás te diré eso de mí. Porque yo sí tengo respeto por la vida y por los demás. Porque si a mí me importara un carajo el ser humano y el país donde yo vivo yo no estuviera aquí sentado hablando contigo hoy. Pero a mí me duele, me rompe el alma, me siento impotente el gritar, gritar, gritar. y que estos payasos se sigan robando nuestro dinero y no aporten a nuestra sociedad. Podemos hacer una lista de todos los artistas, de todos los atletas y de todas las personas importantes que han salido de los residenciales públicos y vamos a necesitar muchos papeles para llenar. Porque las personas más exitosas en el mundo vienen de nada, vienen de sufrimiento, de pobreza, de cero educación y se han tenido que hacer a lo largo de la vida a través de los pasos. Mucha gente dice ah, pero Puruco, todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Usted es un ignorante a la vida. Si yo tuviese las mismas oportunidades que tuvo Carlos Arroyo y José Juan Barea y hubiese hecho 100 millones de dólares. Porque Carlos Arroyo tenía mamá y a papá. José Juan Barea tenía mamá y a papá. Y ninguno de los dos era más talentoso que yo. En Estados Unidos ninguno de los dos era más conocido que yo. yo fui mejores 50 de la nación en categoría menores en Estados Unidos. Yo era una proyección a ser NBA saliendo de high school cuando se podían salir de high school. Sonny Bakero que le dio el primer contrato a Michael Jordan cuando estaba en la Nike que se pasó a ser a Adidas Promotion. me mandó a buscar a mí con el hijo de Peduchín Cepeda hablando Cepeda porque yo estaba rompiendo Estados Unidos y nadie sabía quién yo era. Pero sin embargo en Puerto Rico lo único que decían que Poruca era un malcriado porque Poruca no se dejaba. A mí me cerraron las puertas en este país como se las cerraron a un montón que estuvieron antes que yo. A mí me llamaban Tecato porque yo me quedé fuera y a fumar un fili de marihuana para controlarme de tantas cosas con las que yo tenía que pasar y lidiar todos los días pero hoy por hoy la marihuana es legal. Hoy por hoy la marihuana auspicia un baloncesto superior nacional. La ignorancia de este país la ignorancia y de la poca educación que tenemos dentro de este país que lo único que sabemos es criticar y hablar mal de los demás. Molu yo no fui a NBA porque a mí nadie me no hubo alguien que tuviera los cojones y me hubiese dicho no cabrón yo te voy a llevar por aquí esto es lo que yo voy a esto es lo que vamos. pero tú te dejabas eras coachable difícil de ser coachable te entiendo es difícil de ser coachable porque si yo yo fui coachable yo duré 22 años en el baloncesto superior búscate el récord las técnicas que a mí me dieron en el baloncesto superior no llegan a 5 en 22 años yo era un hijo de la gran puta como la gente decía búscate las veces que a mí me votaron de un juego en el baloncesto superior yo era un hijo de la gran puta como la gente decía me votaba molu yo soy un amor hermano yo soy un amor lo que pasa es que no me puedo dejar porque la sociedad me ha hecho lo que yo soy está cabrón lograr cosas solo sin ningún tipo de apoyo y cuando tienes un poquito tú ves todo lo que tú puedes lograr pues por eso es que yo peleo hoy porque las mismas oportunidades que a lo mejor alguien me brinda algún día a mí yo se las quiero brindar a los míos porque yo no quiero seguir viendo mis chamacos presos yo no quiero seguir mis chamacos muertos molu 22 años de guerra moluco yo tenía un grupo que éramos como de 40 o 50 por ahí un grupo de nosotros la mayoría de mis panas todos están muertos moluco ¿te acuerdas de Chacal? el famoso Chacal ¿no te acuerdas de él? ¿no? no, no que controló Lloren Torre bichote pero papá y todo el mundo hablaba a mí en la de Chacal pero nadie sabía el corazón que tenía ese negro brother y lo atleta que era igual que su primo igual que muchos que tuvieron que coger la carretera porque no tuvieron ayuda y me los mataron molu ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!